Música Los referis que estaban ahí que estaban en la tarea bárbaro así que bueno, es el cuarto que hacemos hubo casi 30 equipos con lo cual es un despliegue muy grande y la verdad que el comportamiento de todos fue impecable no hubo una sola pelea, una discusión nada, así que los felicito a los jugadores también por esto un gusto bueno, ahora les voy a pasar con con Bernie Miggins y Fede Majwitz que organizaron el Interclub, les pido un gran aplauso para ellos que hicieron todo, así que bueno, lo dejo vení, vení Fede, vení, no te escapes bueno, gracias a todos, yo quiero extender el agradecimiento a los coordinadores de cada uno de los clubes que van y que vienen Miggins es dentro de de los pocos tiempos que hay hoy con todo el laburo que tenemos y con todo, la verdad es que el esfuerzo extra de esos que coordinan cada uno de los clubes es importantísimo para que esto salga como salió así que bueno, un aplauso para ellos para esos coordinadores de cada uno de los clubes por supuesto para Fede también bueno, vamos con las distintas categorías vamos a arrancar por los más grandes en la categoría más 50 que participaron ahí 5 clubes se consagró campeón el Jockey Club un aplauso para ellos ¡Dale, Bebe! ¡Ah, adelante, adelante, por supuesto! ¡Va a recibir su copo! ¡Todos, vayan todos, vayan todos! Mirá que enteritos vienen caminando todos ninguno en silla de ruedas, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas, felicitaciones! ¡Saludos, saludos para la Cámara! ¡Vigan algo! ¡Es especial! de cuatro equipos los dos con mayor puntaje fueron una final se jugó entre el Jockey también y el Náutico ganando el Jockey Club por penales hacen a recibir su premio un aplauso para el Jockey campeón más 40 la única que pudimos festejar se jugó en dos zonas de cuatro equipos cada uno se jugó una final entre regatas y el Náutico y ganó el Náutico es el único equipo representante del club que pudo coronar ese año ¡Vamos! 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 antes de entregar también una final con el Náutico también perdida por penales igual que en más 40 así que y el campeón de la categoría de libres de este año es el Pude ¡Felicitaciones! 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 Bienvenidos con familias incluidas, la verdad que es un orgullo para nosotros abrirles las puertas del club y los esperamos el año que viene, a todos nuevamente aquí con las pilas de todos estos años. Muchísimas gracias. Gracias.